Para esta fecha nosotros conmemoramos las fiestas julianas. Y venimos trayendo lo que es parte del paisajismo, los balcones, las puertas. En lo que es el paisaje y abstracto. De pronto sus nombres y rostros no son del todo conocidos, pero ellos cada año le dan uno de los toques más artísticos y culturales al puerto principal en sus fiestas de fundación. Esta exposición tiene como tradición, viene de muchos años. Siempre hemos participado. Todos los meses de julio son buenos aquí, lo que es la exposición de las peñas. La Numa Pompilio Yona, la avenida más antigua de Guayaquil, es la que cada año los acoge en lo más íntimo de sus más de 200 metros de extensión. Por estas fechas, ellos llegan, se posesionan de sus espacios y automáticamente el arte se toma el viejo barrio porteño. Aquí es el inicio de la ciudad, por eso uno viene a distraerse, a ver de nuevo el origen de la Guayaquil de Quineidad. Por acá no solo llegan los maestros del lienzo y el pincel, también acuden a esta exposición al aire libre los poetas, músicos y escultores. Todos expresando un mensaje a su manera o con lo mejor de su talento. De todas partes, este lugar es para todos, no tiene límites, vienen extranjeros. Realmente estoy muy impresionado de ver tantos artistas con muy buena calidad en sus artes, me voy muy impactado acerca de eso. En el legendario barrio Las Peñas está la avenida Numa Pompilio Yona. Envuelta en un matiz modernista y conservador, urbano y excéntrico, la antigua empedrada se vuelve a presentar como el rincón más referente del arte guayaquileño y la cuna de centenares de artistas a nivel nacional. En Guayaquil, Tayron Lino, Ecuador TV, su televisión pública.